Y hoy hemos invitado a tomar un delicioso cafecito aquí en nuestro estudio en la hora del tinto a la bella actriz, modelo y presentadora Natalia Lara para hablar un poquito de su vida y de su perfil profesional. Por supuesto, bienvenida a nuestra revista Natalia. Bueno, hola a todos los televidentes. Es un placer para mí compartir con ustedes estos raticos contándoles un poquito de mi vida. Bueno, Natalia, quisiera saber yo por qué tiene un acentico ahí como medio paisa cuando ella es de Montería. Y vivió en Bogotá hace rato. Hace rato, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo sería lo que llaman de Colombia. Yo nací en Montería, me crié en Pereira, el colegio, después fui a Bogotá, luego me regresé a Montería, ahora a Bogotá. Y entonces soy como de todas partes, pero obviamente yo amo mi región Caribe, adoro Montería y le agradezco muchísimo a los paisas haberme acogido. Sí, una mezclita ahí. Sí, una mezcla ciudadana del mundo. Bueno, Natalia, hablemos un poquito de tu trabajo actual y ahorita vamos al pasado, pero actualmente estás haciendo la sección digital del noticiero de la Cámara de Representantes del Congreso. Estás ahí ya con tu sección ya muy digital, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí. La sección digital en el noticiero de la Cámara, que además se pasa los jueves a las 7 de la noche, puedo decir, por RCN, lleva ya un tiempo en el canal. Cuando yo empecé en septiembre, más o menos, hice el casting, me escogieron y desde ahí vengo trabajando, digamos, con el noticiero de la Cámara como la sección Zona Digital. Pero este año, inclusive hoy, estrenamos programa, ya no como sección, sino como programa de 15 minutos, que se llama Zona Digital, pero entonces vamos a tener todos los contenidos súper divertidos que tiene Zona Digital, porque además Zona Digital te ayuda también un poquito en la parte de, digamos, de entretenimiento, de parte divertida, de conozcamos un poco de los congresistas, pero no esa parte aburrida, no esa parte de todos son ladrones, ¿no? Sí, sí, sí. Le das un poco de relax como al noticiero, ¿no? Es la parte light, pero seria, pues no vas a decir cosas que no son, sino un poco más relajada. Claro, es la parte institucional, pero es la parte un poco light, de las noticias. Un poco más humana, detrás de la política. Claro, un poco conozcamos los representantes realmente como ellos son, o sea, la persona que hay detrás del título. Claro, el ser humano detrás del personaje público, por así decirlo, lo que la gente por lo general no ve. Así es, lo que la gente no ve, y así no lo creamos, es que hay mucha gente muy buena que trabaja por nuestro país todo el tiempo. Exactamente, te iba a preguntar acerca del canal del Congreso, muchas personas tienen un poco de aversión por el tema de los políticos y de la política como tal. Tú estando allá y manejando esa parte digital, como dices tú, una parte más humana, ¿qué te has dado cuenta al interior, no? De cómo son estos personajes que hacen las leyes, la política de nuestro país. Bueno, yo soy muy cercana a la presidencia de la Cámara de Representantes, soy asesora inclusive en medios de comunicación y realmente las jornadas de trabajo son muy difíciles. O sea, no significa que los otros colombianos no trabajen, pero ellos en general, cuando les toca sesionar, cuando tienen comisión, cuando tienen que hablar de un tema importante, ahora con el tema de planeación, con el tema de equilibrio de poderes, entonces se les viene una cantidad de cosas y realmente trabajan y trabajan muchísimo, tengo que decirlo. Además que uno siempre piensa que los congresistas van un poco a, vienen a Bogotá, sesionan y se van. Hacen lobby y chao. Sí, y se van a su tierra los fines de semana. Así, y realmente no es así, o sea, inclusive cuando van a sus departamentos, generalmente están llenos de gente, recibiendo gente, trabajando. Yo creo que para una esposa y para una familia es bien complicado una figura pública que tenga tanta responsabilidad. Sí, bueno, y antes del canal del congreso, ¿en dónde estabas? ¿Qué hacías? Bueno, yo empecé en la televisión en el 2011 y empecé actuando porque soy una actriz innata. Realmente me fascina, además soy una mujer súper sentimental, yo soy de las que ve un atardecer y se queda media hora viéndolo, soy de la que ve el pajarito y llora por el pajarito, o sea, soy muy sentimental. Total, entonces la actuación se me da y lo adoro. Y tuve unos profesores excelentes, así que empecé trabajando en muchísimas, muchísimas producciones de RCN y de Caracol y todavía, todavía pues practico y hago mi parte de actriz. Entre esas, estuviste en el Capo 2, ¿en qué otra, Beatriz? Bueno, en varios, en La Chica Vampiro, Comando Élite, Allá Te Espero, Amo de Casa, bueno, Mujeres al Límite, bastantes producciones también, ¿no? Sí, sí, Metástasis, salió este año, En la Boca del Lobo, que va a salir este año también. Y, no, pues sí. Háblanos un poquito de tus gustos, Natalia, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo tengo un hijo de cuatro años, entonces mis tiempos libres son para ese chiquitín, porque además salió supremamente activo. Sí, precoz, hiperactivo. Sí, total. Entonces, le dedico todo el tiempo que como madre le puedo dedicar. Cuando uno está, digamos, en el tema de grabaciones, no sabe a qué horas empieza, muchas menos a qué horas termina. Claro. En ocasiones son muchas semanas seguidas, son muchos días seguidos, y tú realmente no sabes. Entonces, cada vez que tengo espacios, los dedico 100% a él. Pero me encanta viajar, entonces los dedico a él viajando. Ah, ¿haces las dos cosas? ¿Viajas con él? Ah, viajo con él. Y me gusta leer, me gusta leer muchísimo. Entonces, aprovecho y tenemos pues como unas tardes literatas en donde podemos un tiempo leer niño, un tiempo leer adultos, y a veces se queda sentadito al lado mío y yo voy leyendo de adultos y me siento. No entiendo nada mamá, pero está aprendiendo. Pero aprende a respetar el espacio de la mamá también un poquito, ¿no? Los niños, los niños, como dice mi papá, son pequeños tiranos. No sé. Los niños son pequeños. Son crueles, son crueles con todo el mundo y saben manipularlos. Sí, los niños son pequeños tiranos, pero él es mi amiguito. Sí. O sea, obviamente yo soy su madre y soy su apoyo y la autoridad es, pero él juega un poco a ser más amigo, a entender un poco más las situaciones. Es un niño divino. Y apoya tu carrera y todo, y te ve en televisión y feliz. Claro, pero de cuatro años. ¿Qué hace la mamá? Sale en televisión. Claro. Divino todavía no entiende mucho. Y que viene ahorita para Natalia Lara. ¿Qué proyecto tiene? Bueno, vamos a estrenar una película. El 4 de junio se estrena en los cines de Colombia, que se llama Pa. ¿Pa? Así, pa. Pa. ¿Y qué haces allí? ¿Qué papel? Soy la gerente del banco. Es una historia que se va desenvolviendo entre la tristeza y el humor. O sea, es una trágica comedia. Drama y de risa un poco. Y risa. Para llorar y reír. Exacto, para reír y llorar. Sí, sí. Se estrena, entonces tú vas a estar ahí. Entonces estamos en el estreno de... Por supuesto. Y este año, además de eso, tenemos varios proyectos en presentación en otros canales, pero entonces no les puedo contar. Hasta que no salga. Hasta que no salga. El agüero. Ahí estaremos muy pendientes de Natalia Lara. Entonces estas facetas, por favor, regálenos tus redes sociales para todos aquellos seguidores que te están viendo en este momento y están escuchando que sales en el canal de Congreso, que haces videos musicales, también has aparecido en videos musicales. Sí, ahorita que está tan famoso Diomedes, el video antes de su muerte, o sea, él alcanzó a hacer dos canciones, dos discos, uno que se llamó El Pajuate y el disco que le siguió. A ese de El Pajuate, que fue seis meses antes de su muerte, yo soy la protagonista de ese video, pero eso fue cuando estaba empezando. Hay que verlo. Bueno, pues regálanos tus redes para ver y brujear un poquito ahí toda esa carrera de Natalia Lara. Bueno, yo tengo página web que es www.natalialara.co y en todas mis redes sociales, yo soy Natandrea Lara, así tal cual, arroba Natandrea Lara en Twitter, arroba Natandrea Lara en Instagram, y Natandrea Lara en Facebook como fanpage. Natandrea Lara con una sola A, no se repite. Sí. Bueno, ahí estaremos muy pendientes de tus redes sociales para ver esos nuevos proyectos que se avecinan y también del estreno de la película Pa. Sí, tienen que ir, muy invitados todos, por favor, hay que apoyar el cine nacional. Claro que sí, y aquí también siempre apoyamos el cine colombiano. Muchísimas gracias Natandrea por estar con nosotras aquí en la revista. No, muchísimas gracias a ustedes y no se pierdan nunca esta emisión que está buenísima.